Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del partido dedicado al Camino a Cava en Obradoiro, que será el de este fin de semana que nos enfrenta contra Real Madrid. Y tenemos la gran suerte de contar con el protagonista del documental de esta cuarta edición, Aksa Petrovich, quien nos contará un poco sus vivencias y el reencuentro que este fin de semana viviremos en la previa del partido con Juan Antonio Corbalán, en el que haremos un homenaje a esta cuarta edición y a sus protagonistas. Sin más, os dejo con él para que os comente las impresiones de cara a este partido. Bueno, estoy muy contento por estar otra vez aquí después de cuatro meses, cuando hemos estado, donde estuvo, tenía suerte para conocer a esta gente meravillosa de Obradoiro. Y pienso que para mí eso es una cosa que en el puesto número uno, conocer a esta gente es algo que me voy a recordar de tanto tiempo. Y también hablo por parte de mi hijo, que estaba junto conmigo grabando este documental. Y una vez más, quiero agradecer a todos ellos, a partir del jefe, a partir del staff técnico, de las chicas que estaban aquí en todo momento, porque ayer hemos visto el documental y pienso que hay un buen documental donde hemos tocado todas las cosas, cosas del pasado. Y estoy contento porque Juan Antonio Corbalán va a... No, 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 te miro porque no sé, ¿es secreto o no? Sí, sí, sí. No, no, va a estar... No, no, va a estar en el partido. Para mí es una cosa muy importante, porque también hay... Tenía suerte, porque también cuando... No sé que Moncho va a tener tanta suerte en jugar contra Real Madrid este partido de domingo, porque es un partido complicado, pero yo tengo suerte de ver a obraduir Real Madrid, porque también Real Madrid es una parte de historia de mi hermano y por eso es un partido ideal para ver y para hablar de este camino de Santiago. Reencontro con pasado con Juan Antonio Corbalán, después eran mis jugadores de Caja San Fernando en aquella época 95-97 cuando hemos hecho mayor éxito de toda la historia del club, jugando, primer año jugando final contra Barcelona y otro año pasando primera fase con Liga de Campeones. También Klinic con Moncho y con su staff técnico era algo que me ha ayudado mucho y ya lo he dicho ayer, que algunas cosas, porque tengo en mi selección de Brasil, tengo jugadores que quiero usar como Moncho usa sus tiradores que normalmente tiene en los últimos años en su equipo. Por eso me ha ayudado mucho, porque algunas jugadas ya es fruto de este tercer día de Camino de Santiago y nos ha ayudado. Y la verdad, en los últimos días de este camino siempre te quedas con algo que ninguno, por parte de mi familia, no puede olvidar. No solo de familia, es recuerdo sobre mi hermano y por eso estoy contento de ver ayer un documental muy bien hecho donde se habla de camino, de baloncesto y como yo era protagonista también por parte de mi vida profesional. Gracias. Sí, por tus palabras, lo que sí parece es que la verdad es que sientes parte de la familia, la baloncesto, ¿no? Penso que, mira, tú puedes viajar a todo el mundo y como yo viajo a todo el mundo, estoy en todos los continentes, pero no pienso que países o ciudades que estás conociendo, países o ciudades que están más ricos. Más ricos te llevan cuando conoces a la gente. Y por eso, por parte de, especialmente por mi hijo, porque mi hijo ya no lo sabía, porque yo acabando, por ejemplo, la cena me voy a dormir, pero mi hijo estaba siempre con la gente de Obrado Hiro y estaba muy bien preguntándome cómo están las cosas, ya tengo, digo, no puedo responderte más, está todo bien y por eso. Y por esa cosa es conocer a esta gente meravillosa, para mí es algo que no puedo describir o algo, es algo importante que me voy a llevar dentro por mucho tiempo. ¿La ayuda de con quién irá el domingo, no? ¿Qué, sí? ¿Con quién irá el domingo? No, 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 siempre con Obrado Hiro, porque ya estoy preparado a cantar la gimna de Obrado Hiro antes del partido y por eso no, no. Eso es que ya tengo, ahora mismo tengo solo dos preferencias en España. Uno juega en Liga Leb, es Betis, o como se llama ahora, es siempre de Sevilla, y otro ahora es Obrado Hiro. Y eso no es mi última visita aquí, porque hay que también decir, se puede decir, porque un jugador de Brasil también fichó un contrato muy largo aquí, porque también en momentos cuando era por parte del jugador hacer esta decisión, viajar tan joven en Europa, yo digo, bueno, vete, porque aquí se trabaja muy bien con los jugadores jóvenes, ya tenemos muchos jugadores, ejemplos que llegas casi desconocidos y te vas a otros clubes grandes. Mira a Pustoboy, mira a este tirador blanco que ahora está jugando, ¿cómo se llama? Matt Thomas, que está jugando. Y por eso pienso que, para Michael Luchendu, que es una buena opción, porque pienso que en Obrado Hiro puede tener todo lo que necesita. Fuerza física tiene, pero ahora hay que trabajar, y por eso estoy contento, y por eso me voy a llegar en próximos años muchas veces por aquí. ¿A mí me gusta para ganar el domingo? Eso, no entro en trabajo. No, no, pero hay muchas cosas también, hay que también mirar cómo va a salir real hoy, porque ninguno de nosotros y de ellos pueden, porque puede salir un partido redondo, pero también cuando tú estás jugando miércoles, viernes, domingo, puede salir un mal partido, un mal día en oficio, que Obrado Hiro puede, pero para mí una cosa es muy importante, no puedes dejar que Real se marcha tranquilo al principio. Hay que estar conectado con el marcador, poniéndolos nerviosos y cuando llega tiempo... Competitivos hasta el último cuarto. Sí, sí, eso es. Todo vivo, sí. Sí, en principio todo el mundo ok, todo el mundo ok, esperando con normalidad. Semana larga, viene bien para preparar el partido como ocurrió contra Valencia, que es una semana de fin a domingo. Pensando también, o mirando lo que hace Madrid esta semana, o tentando exclusivamente en preparar a los otros, y ya vendrá el Madrid con su partido como viene. Bueno, el Madrid es muy reconocible, al margen de lo que haga o no esta semana. Es un equipo que lleva siendo muy reconocible en las últimas temporadas y su estilo sigue siendo el mismo. Es decir, Carlos, Rudy, Yul, Tabárez, Aijón, and Company, siguen siendo los mismos. Pero lógicamente vemos los partidos que juega, como hacemos con todos los rivales, pero durante la semana juguemos con el Madrid o con quien sea. Lógicamente también la dedicamos muchísimo más tiempo a mejorar y prepararnos nosotros, que sobre todo en las primeras jornadas de liga y tal como ha sido la pretemporada para nosotros y tal como han sido los últimos acontecimientos con bajas entradas y demás, bueno, pues como os decía, no hace tanto, todavía nos queda muchísimo margen de mejora y seguimos creciendo como colectivo, bueno, no estamos al 200%. Compartes la opinión o la sensación que viene dejando las mejores de la Supercompa. Este Madrid parece que está en un modo rodillo, cuando acelera un poco le vale para irse un poco y luego ya ganar, incluso rompando a Ecuador y dando descanso para tener una plantilla larga, lógicamente. Claro. ¿Parte un poco en ese modo, entre comillas, abusón, a ver? Es que son una de las mejores plantillas de Europa. Yo no sé si se puede decir la mejor, si el Chesca es mejor, si el Madrid es mejor, si Fenerbahce o si, pero bueno, que es la superélite del baloncesto europeo, sin ningún tipo de duda. Son el actual campeón de la Liga, el actual campeón de la Copa de Europa. Podría citarte exactamente la rueda de prensa previa a la Supercopa. Son un grandísimo equipo. Las rotaciones, pues al final, si son todos muy buenos, da igual el que entre, el que descanse. Siempre hablamos de los mismos. El otro día en Milán hace un gran partido y Jules juega diez minutos y no mete canasta. Un jugadorazo como es Jules, un superjugador. Tienen armas en todos los puestos, muchas y buenas. Entonces, bueno, yo creo que eso no cambia demasiado. Un equipo con tantas obligaciones, como es el Madrid, y tanta competición durante la semana. Tiene una plantilla muy larga y de calidad acorde a lo que se espera en el Real Madrid, que es ganar todos los títulos que disputa. Sin más, llegar al final del partido es un otro día contra el avance, ¿no? Claro. Es el objetivo. El objetivo es llegar con opciones de victoria al partido. Como decías ahora, es no descolgarte muy pronto del partido. Es llegar vivos al inicio del último cuarto, que al final suele estar ahí la clave. Y si llegas vivo, tener la ocasión de aprovecharla. Es la única forma de batir estos superequipos. Probablemente, en el partido de la Supercopa, o Madrid xero o Madrid, pero la doida no era la doida. Bueno, pero inda que fora, fai una semana. Cada partido hay una historia diferente, os protagonistas son diferentes, o paso del tiempo cambia todos los equipos. Entón, penso que no se pueden hacer comparacións más a lo de que os protagonistas también varían, ¿no? Porque, sobre todo, o inicio da temporada oficial, como era a Supercopa, bueno, ainda levas muy poco tempo xunto e a marxa evolución e diferente. Por supuesto que espero que o partido non teña a mesma historia. ¿Tú ha ido a un ausente y tú contigo con Tavares, con un álcool que es que teña independencia de Tavares o desausencia como tipo no xo o interior de la temporada? Mira, antes decía que Xesca é un gran equipo y sigue sendo falte ou non falte de colo, de colo, como se diga. Pero cando él está na pista fai 25, 27, 30 puntos, pero van a seguir sendo vos. Non penso que a calidad de Tavares non ven pola ausencia de Aijón nin penso que o Madrid teña dependencia porque é capaz de gañar o big ball, como díngo os americanos, con dous xogados moi grandes, o small ball, porque ao final para ele xogar con dous x4, xogar con x4 de 2 x10, outro de 2 x8, entón, está claro que Tavares é un xogador determinante como podemos ver na final da Euroliga do ano pasado, por exemplo, e como estamos a ver nos seus partidos non que levamos de tempada porque un xogador único non condiciona totalmente o xogo rival pola súa capacidade defensiva, pola súa capacidade para rematar as xogadas preto do Aro, pero bueno, con xintavares son excepcionales. Canto os cinco plantéis que se unha máis fácil adaptarse, non? Porque cando te es 4 que siguen e 8 novos é máis complexo, pero cando siguen 9 ou 10 incorporas a dous, pois é moito máis doado para eles. Ademais, que teñen toda, bueno, que falábamos, son tanta competición, tantos partidos, que hai moitos minutos para todo mundo e iso fai que seña máis doado o entrar dentro da equipe. Os partidos non rivales, poden plantear determinados tíos se están en determinados jogadores en determinados sitios porque aí bajan os partidos que se ponen que se está abierto o que se entende o día. Con o Madrid imagino que ese planteamento non sirve. Claro, como queres que te mate con a pistola ou con o revólver, non? Claro, pero, como planteáis en ese contexto decir, por onde decirlo, porque o planteamento sempre é para ganar, é para ganar, é para que se tira. A ver se isto pasa, porque se conseguimos llevar Madrid normalmente en el Madrid, qual seria ese planteamento? Que pensáis? Ou que tenéis que non lo verás? Non. Non, claro. Porque iso non vale. Entite a pregunta. Si, perfectamente, pero, bueno, eu creo que teñe que ver con moitos factores para ganar, eu creo que ese non é un argumento válido contra o Real Madrid, como ben has dito, porque non tene flanco, eu non creo que se está flanco débil en ningún equipo, pero menos bueno. En este caso son buenérrimos, buenísimos, e, bueno, toda a serie de calificativos que se nos podan ocorrer. Eu creo que teñe que ver máis con que nosotros estemos moi ben, que vai facer falta para poder estar en ese partido e, bueno, un pouco, tamén o que dixe Asa, que os tres partidos se pasan un pouco de factura, que non estes tan acertados como en outras ocasiones, pero son jugadores, como vemos cada día en los vídeos, resúmenes, highlights e demás, capaces de anotar incluso situaciones casi inverosímiles, entón, en ese aspecto. Eu creo que teñe que ver máis con que nosotros rocemos a perfección baloncestística, cando hablamos de iso, é número de perdidas, non regalar nada, non? A un equipo que se le regalas te mata seguro e conseguir que ellos non estén tan cómodos como están habitualmente. Con estrenos, salvo que a Vite, o equipo está yendo a funciones máis altas, máis tiro de tres, máis puntos, sin embargo, contra a Madrid, a lo mejor compensa un partido con menos posesiones, cuanto menos corran ellos, o mejor para o goleiro? Non lo sé, non lo sé. Non creo que tenga que ver tanto con o número de posesiones como o número de puntos que podes facer por posesión. E isto é enganchar con a resposta que te daba anteriormente que estés acertado. En Real Madrid, en nuestra mentalidad colectiva, todos, lo estamos haciendo ahora mismo, hablamos de su capacidad ofensiva, de lo bonos que son ofensivamente, pero yo creo que nos olvidamos muchas veces de lo bonísimos que son defensivamente, que lo son, y mucho. y vuelvo a remitirme que lo hago últimamente cuando hablo de Real Madrid a la final de la Euroliga, donde yo creo que la ganan porque defensivamente está en un nivel altísimo. Entonces, lo que te quiero decir y lo que le diré a mis jugadores es que si somos capaces de generar una ventaja en el segundo 4 tenemos que tomarla porque a lo mejor en el segundo 24 o 18 o 19 ya no la tenemos. Entonces, va a tener que ver mucho más con el acierto cuando somos capaces de generar la ventaja que con el ritmo de partida. Bueno, yo prefiero que Real Madrid esté a todo el mundo sano porque cuando está todo el mundo tiene 12 jugadores en transitor siempre está acelerando para meter toda la cancha y eso es bueno, no, bueno, porque no. Muchos partidos para que juegue todo el mundo. Pero bueno, sí, hablando de experiencia ganando la Real Madrid está claro que nuestro querido invitado Alexander Petrovic sabe muchísimo más que nosotros. pues vamos a ver. Son. Gracias. Gracias por ver el video.